cabros dentro de media hora más o menos, media hora con un minuto prendemos directo de fin de año aprovechando la instancia que puedo grabar así que directito medio dentro de media hora o 40 minutos más o menos aproximadamente y luego de eso voy a hacer un vídeo dedicatorio a final de año despidiendo el año con el canal en los que logré pasar los 50 subs y como empecé hace un poco el canal quería agradecerle así que esos directos dentro de media hora 40 minutos según te conozco y eso lo espero y ojalá es que estén ahí porque yo creo que no va a ser directo hasta el viernes viernes sábado más o menos porque va a estarse festejando y luego en dentro de una semana y media más o menos me voy de viaje así que hay que aprovechar el cabro de eso los quiero y los veo después ahora ya se pasen para en el directo y eso chao ¡Waah! 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 ¡Waah!